Este es un 2010 Toyota Prius. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite XM, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.